Digo eso a la gente que viene a nuestros cultos Es un momento especial Y digo un momento especial porque aquí Cuando se predica la palabra del Señor Ella es espíritu y es vida El que la recibe tiene vida en su corazón A alguien le va a hablar al Señor esta mañana Alguien va a ser fortalecido, alguien va a ser renovado Alguien va a ser restaurado Vamos a orar para que Dios nos bendiga a través de su palabra Bueno esta semana hicimos el trabajo aquí Que estamos haciendo a nivel nacional en los distritos Con el nuevo lanzamiento de la nueva edición Refán Y queremos decirles que nos hemos dado la tarea De hacer una nueva Refán hermanos totalmente renovada Y con el ánimo de poder hacer un trabajo Utilizando las redes sociales, el Whatsapp Para que haya un evangelismo virtual Si alguien, alguien me preguntó hace por ahí un rato Que si todavía tenía, si por aquí todavía hay algunos Donde está todo el proyecto hermanos Todo el proyecto virtual Para que usted lo descargue en el computador Y luego lo pase a su celular Y pueda enviar todas las lecciones 33 lecciones con sus videos Y pueda evangelizar a través de ellas Solo vale 5 mil pesos Estamos cobrando el costo de la inversión Entonces si alguien está interesado Que bueno que lo adquiera Y que de esta manera usted conozca la nueva edición Refán Y se una también a hacer un evangelismo virtual Vamos a orar, yo quiero orar Y al mismo tiempo darle gracias antes a mi hermano Narcés Por todas sus bendiciones A la hermana Nora, Nora Luz Cerquera Por su aprecio también, su cariño para conmigo Con mi familia Y como decía el hermano Narcés Yo llego a la casa de ellos como si fuera mi casa Y ellos donde estoy, a esa es su casa Siempre ha sido así Hace 20 años o más Me siento muy feliz de verles Siempre estoy oyendo buenas noticias De la obra en Puerto Asís Siempre oigo que Dios los ha prosperado De manera especial Sigan apoyando este ministerio hermanos Amen a su pastora Apóyenlo y únanse cada día más Que sé que es un hombre de Dios Que siempre está ahí Para servir al Señor con todo su corazón Deseamos que Dios los siga bendiciendo De manera especial Lo mismo que a nuestro trío Los príncipes Ellos son unos príncipes hermanos Son unos príncipes de color Se oscureció Estaban echando un cuento por ahí anoche en la comida Que andaba un negrito por ahí en Bogotá Y se perdió hermano por la noche Y se perdió Me viene un negro perdido en Bogotá Medianoche hermano Y de repente dijo ¿Cómo es que dijo el negrito? ¿Cómo es? Ayude Ay Dios mío que yo aparezca Ay Dios mío que yo aparezca Aleluya Son una bendición mis hermanos Yo me he gozado aquí Escuchándolos Hermano William Una bendición también distinguirle Mi pastor Desearles que Dios los bendiga De manera especial Los siga prosperando hermanos Para que sigan siendo bendición Vamos a orar Vamos a decirle al Señor Que nos bendiga en esta hora Y que su palabra toque Yo siento que Dios nos va a hablar Esta noche hermanos Esta mañana Que Dios va a hacer algo especial Alguien va a ser renovado Con el poder del Espíritu Santo Dile háblame Y bendíceme a través de tu palabra Sobenano Dios Te damos gracias Venimos a recibir tu palabra Yo vine a predicarla en tu nombre Yo vine Señor Temeroso Vine sabiendo que es tu palabra La que vamos a predicar Señor Y que necesitamos la unción Necesitamos el poder de tu Espíritu Necesitamos tu gracia Tu misericordia Señor Ahora impactanos De manera especial Bendícenos de manera especial Señor Háblanos Ayúdanos Bendícenos Que alguien sea renovado Que alguien sea restaurado Que alguien sea lleno Con tu Espíritu Hablando en otras lenguas Que alguien sea rescatado Señor Que alguien sea lleno de tu gloria Cuando tu palabra se predica Algo tiene que pasar Algo poderoso sucede Cuando tu palabra se predica Amén ¿Cuántos lo creen conmigo? Diga conmigo amén Siéntense Tengan la bondad Lean conmigo el título De esta predicación por favor Todos a una sola voz Ya No permitas Otra vez Todos a una sola voz No permitas Que el enemigo Te neutralice La base bíblica La encontramos en Mateo El capítulo número 11 Y el verso número 12 Que a la letra dice Desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo Arrebatan El texto El texto que acabamos de leer aquí Es un texto Que tiene un contenido Como guerrerista Me parece a mí Y cuando uno lee La declaración Llama la atención La terminología Que utiliza El reino de los cielos Sufre Violencia Y quienes lo arrebatan Los que? Los violentos Y eso nos lleva a pensar A nosotros De una manera Muy especial Que tenemos una guerra Una lucha espiritual Continua Que estamos aquí Hermanos No por nuestras fuerzas Que los que llevamos Algunos años En la iglesia Hemos tenido que librar Muchas y muchas batallas Y en medio de esas batallas A veces hemos sentido Perecer A veces hemos sentido Que las fuerzas Se acaban A veces hemos sentido Que ya no hay nada Más que hacer Pero es ahí donde La gloria de Dios Ha estado con nosotros Es ahí donde Hemos podido Sentir su presencia Es ahí donde Hemos podido Ver su gloria Porque la guerra Que tenemos Es una guerra Hermanos A muerte espiritual La Biblia dice Que tenemos que vestirnos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Y contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Que quiere decir eso Que hay una que Y usted tiene que sentir Que está en guerra espiritual Y el que está en guerra En guerra Como está Como Usted como lo ve Estamos en guerra Que hace el que está en guerra Como está Está alerta Está la defensiva Está atento Tiene sus ojos Bien abiertos Esa es la característica Del guerrero Esa es la característica Del soldado El soldado Nunca está Nunca está por ahí Desprevenido El soldado El soldado No está chateando Digo por ahí algo Bueno creo que los soldados Ahora chatean Donde usted los ve Están chateando Siempre estamos atentos El soldado sabe Que es una presa fácil En un momento dado Y que hay un enemigo Que está dispuesto Y que conoce Sus estrategias Y está tratando De destruirlo Está tratando De sacarlo De ahí De la milicia Está tratando De anularlo De aniquilarlo Y creo que por eso Nosotros Conocemos al enemigo Dentro de las estrategias De guerra Hay que conocer Al enemigo Al oponente La Biblia Nos habla De alguna manera Del diablo De Satanás Y su carácter Y dice que Él es el malo O el maligno Ahí están Las citas bíblicas Dice que es El príncipe De este mundo Que es el Dios De este siglo Con D Minúscula Dice que es El príncipe De las potestades Del aire La serpiente Antigua Dice la Biblia La cual describe Su engaño Y su astucia Es el acusador De nuestras vidas De nuestras almas El diablo Es el engañador Es el tentador Es homicida Belzebú Príncipe De los demonios Literalmente traducido Significa Señor De las moscas Ahí le quedó Bien el término Señor De las moscas Porque cuando Nosotros hablamos De nuestro Señor Jesús Hablamos Del Rey De Reyes Del Señor De los señores Del dueño De todas las cosas Del que creó El universo entero Él es el Rey De Reyes Y Señor De señores Y cuando uno Analiza el carácter De Satanás Encontramos Que su carácter Hermanos Es un carácter De destrucción Quiere destruirnos Desde el mismo momento Que nosotros Decidimos seguir Al Señor Y renunciar Al pecado Y a la maldad Somos objetivo Militar Espiritual De Él Por eso Todo el tiempo Está lanzando Sus dardos De fuego Todo el tiempo Está lanzando Dardos de fuego Nosotros los pastores Somos atacados Continuamente A un nivel mayor Sentimos los ataques Del enemigo De una y de otra manera Pero siempre Estamos luchando Siempre estamos en pie Sabiendo que En el nombre de Jesús Somos más que vencedores ¿Cuántos son más Que vencedores Esta mañana? ¿Cuántos se sienten Vencedores? ¿Cuántos han venido En victoria? Esta mañana Es una mañana De victoria La victoria Del Señor Jesucristo Para esta iglesia En ese orden De ideas El enemigo Nos quiere Neutralizar Y a muchos Ha logrado Neutralizar ¿Qué es neutralizar? Es debilitar El efecto De algo Es lo que el enemigo Quiere hacer Con los propósitos Espirituales Es anular Es contrarrestar Es dominar Es detener Cuando alguien Está avanzando El enemigo Lo quiere detener Ven para acá Hermano Feimer El trabajo Del enemigo Camina hacia allá Por favor De aquí para allá El trabajo Del enemigo Es Sigue caminando Sigue 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 Que poca fuerza Y cuando el enemigo Nos detiene ¿Qué está haciendo? Anulando los propósitos Que Dios tiene Dios tiene propósitos Con este hombre Dios tiene propósitos Contigo Y el enemigo Te quiere detener Te quiere neutralizar Pero eso No lo va a lograr Porque con nosotros Está el Todopoderoso Y si el está conmigo ¿Quién contra mí? Eso es neutralizar Pero muchos Han sido neutralizados Es más Nosotros En algún momento De nuestra vida Fuimos neutralizados Porque dejamos de creer Dejamos de poner Por obra La palabra Dejamos la fidelidad De Dios Y cuando eso Sucede al enemigo Entonces Se mofa de ello Y trata de detenernos Y trata de quitarnos La bendición Que Dios nos ha dado Las promesas Que el Señor Nos ha dado Podemos ser neutralizados A través de una enfermedad Hay gente que se enferma Y se olvida de Dios Porque para muchos Depende su estado económico Y su estado de salud Su consagración Y su adoración A Dios Nosotros Nosotros No adoramos a Dios Ni nos gozamos más Cuando tenemos dinero O cuando tenemos salud Yo lo adoro En la pobreza En la riqueza En la salud En la enfermedad Cuando las cosas van bien Y cuando no van bien Yo lo alabo Y lo glorifico Con toda el alma Dale ese aplauso A Él No importa Pase lo que pase Yo lo alabo Pase lo que pase Le cantamos Con el alma Porque nuestro gozo No viene de las cosas externas Nuestro gozo Está dentro En el corazón Hay gente Que vive gozosa Cuando tiene las cosas A su favor Pero tenemos que recordar Que el gozo Que nosotros tenemos El mundo No me lo dio Y no me lo puede quitar El gozo Que yo tengo Me lo dio el Señor Y ni el diablo Me lo va a quitar Porque el gozo Que Dios me dio a mí Es un gozo Del Espíritu Y Él dijo Que los que recibiéramos Su Espíritu Tendríamos una fuente De agua viva adentro Que correría Y saltaría En todo tiempo Y si hay un pueblo Feliz en la tierra Es la iglesia Del Señor Que sabe adorar Que sabe bendecir Y que sabe darle Toda la gloria A su Dios Vamos Dale la gloria A Él Nuestro gozo No depende De las cosas temporales El enemigo Nos quiere neutralizar A través De una presión económica A través de ataques Espirituales A través de tentaciones Alguien está siendo Atacado Con una tentación En esta mañana Y le voy a hablar A alguien Que está siendo atacado Tal vez sexualmente Y el enemigo Sabe que te puede destruir Tal vez por ese lado Y el enemigo Sabe que puedes Que estás a punto De caer Y ya te tiene ahí A punto de caer Esta mañana Yo vine a decirte En el nombre de Jesús Que no vas a caer Que el Señor Te va a sustentar Que el Señor Te va a guardar Que el Señor Te va a librar Porque tiene propósitos Contigo Ataques emocionales Vea Tenemos una problemática emocional En el mundo entero Esa es la enfermedad De hoy Todo el mundo Tiene problemas emocionales Todo el mundo Tiene problemas psicológicos Hay problemas Por resolver La gente Quitándose la vida Tomándose venenos Cortándose las venas Porque no saben Cómo solucionar Sus problemas Aún algunos En la congregación Los tenemos por ahí Todos Hermano Y usted Cómo está En más o menos Ahí Con la cabeza Agachada Hermano Como encorvadito Ahí Y cómo va todo Mal Pastor A mí Todo me sale mal Y tan raro Que todo le salga mal Pues todo No sale bien ¿Verdad? Pero todo No sale mal Tampoco Mucho más Cuando tenemos La bendición De Dios Una actitud Negativa En todo tiempo Si pastor Es que me levanté Con el pie izquierdo Y con el pie Seguro fue que yo Pasé por debajo De una escalera Gente que anda Creyendo hermano En agüeros En mitos En cosas como esas Nuestro Nuestro gozo Diario No depende Si me levanto Con el pie izquierdo De cabeza O de lado Como usted quiera O si paso Debajo de una escalera O si usted Atropelló Un gato negro Si quiere Es que atropelló Un gato negro Pastor De ahí en adelante Todo me sale mal Es en serio Hace unos días Me resultó Una hermana En la congregación Pastor Nos están asustando En la casa Pastor Los están asustando Como así En serio Dijo Si pastor Sentimos unas cosas Raras en la noche Sentimos que nos cae Encima algo Sentimos como Unas sombras En la casa Y yo dije No será que Ellos están aquí Ellos están aquí Yo le dije En serio Dijo si pastor Vaya ahora A la casa Y usted que cree Que yo soy Como exorcista O que Dígame Que es lo que Andan haciendo En su casa Más bien Dígame Que es lo que Están haciendo En su casa Porque en mi casa Una sombra Una mano Peluda Y que están Haciendo En su casa Dijo Ay pastor Le voy a contar Pero no nos vaya A regañar Dijo No seguro Que no Ay es que Mi marido Trae películas De terror Un al otro día Llega Si las dominicanas A las nueve y media Llega a las diez y media Así como un zombie Llega Llega Es poseído Hermano Y no canta No adora Sentado Todo el culto Está influenciado Está neutralizado Pero el hombre De Dios Hermano Al hombre de Dios A la mujer de Dios No lo neutraliza Ningún demonio A los músicos No lo neutraliza Ningún demonio Los que estamos aquí Venimos a adorar Con el alma Vivimos para Dios Adoramos a Dios Servimos a Dios Con toda el alma Los demonios Tienen que estar lejos Los echamos fuera En el nombre De Jesús En tu casa En mi casa No hay lugar Para los demonios En mi casa Hay lugar Para la gloria De Dios El que vive El espíritu Que vive en mi casa Es el espíritu Del Señor Cada que nos sentamos A la mesa Hay un lugar Para Él En mi cuarto Hay un lugar Para Él Mi casa Está consagrada Para Dios Yo no sé La tuya Pero la mía Está consagrada Para Dios En mi casa No hay licor En mi casa No hay cigarrillo En mi casa No hay música mundana En mi casa En mi casa Lo del mundo Está afuera Porque en mi casa En mi casa Habita el Señor Adora la presencia Del Señor Santo, santo Él nos ataca Familiarmente Quiere atacarnos A veces A veces Nos ataca La familia Sabe que ahí Somos un poco Vulnerables Vienen ataques Matrimoniales Vienen ataques A nuestros hijos Diversas Tribulaciones Y en medio De ellas Tenemos que tener Claro Quienes somos Y que tenemos Hermano El enemigo No se va A ensañar Sobre nosotros Jamás Se lo vamos A permitir Cuando alguien Es víctima Del enemigo Es porque Se olvidó De la palabra De Dios Es porque Dejó de hacer La voluntad De Dios Es porque Se salió De la cobertura Del Señor Pero mientras Tú y yo Mientras tu matrimonio Mientras tu familia Esté en las manos De Dios Ni el diablo mismo Lo va a arrebatar Lo va a tocar Porque no puede Tocarlo ¿Alguien lo cree Conmigo? Aleluya Y si no hablemos Del hombre Del hombre De Dios Del nuevo Del hombre Más grande Del nuevo Testamento Después de Jesús Me refiero Al apóstol Pablo Este si que sabe Este si que tiene Un lenguaje Especial Y si que tiene Experiencia Este si que tiene Madurez Estamos atribulados En todo Más que Cuando alguien Tiene pruebas Y tribulaciones Que dice Que hace Ay pastor Esto es muy duro Ay no, 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 no Ay yo no sé Que voy a hacer Ya el Señor Se olvidó de mí Sabes que Es atribular Viene del griego Flivo Que significa Apretar otra vez Mano Fiver Si ya resultó Si ya resultó Buen actor Sabes que es Estar atribulado Es hacer esto Como te sientes Esto es ser atribulado Vea Es estar apretado Y cuando me apretan Siento que me ahogo Cuando me apretan Siento que no puedo más Eso es estar atribulados Pero sabes que dice La Biblia Atribulados Pero que No angustiados Cuando te apretes La situación Cuando la situación Sea difícil Y sientas Que estás quedándote Sin aire Invoca el nombre Del Señor Y recuerda Que Él es poderoso No te angusties No te preocupes Que Él te va a dar La salida Él te va a responder Él te va a bendecir Él te va a ayudar Porque Él lo prometió Deja de angustiarte Gente que se desespera Y se le olvida Que clase de Dios Es el que tiene Una de las cosas Que jamás Se nos puede olvidar Es en quienes Que hemos creído hermano Ay ya no vuelvo Más a la iglesia Pues no vuelva De malas O sea De malas Él Hay gente Que lo amenaza a uno No vuelvo a la iglesia De malas ¿Quién pierde? Yo sigo aquí Feliz de la vida Predicando Ellos siguen felices De la vida Cantando La iglesia sigue Feliz de la vida Perseverando El único que pierde Es el que no vuelve El único que pierde Es el que se aleja De Dios Ese es neutralizado Y muerto Por el enemigo Cuando a mí me dicen eso Yo les digo Que les vaya bien Hemos pasado hermano Otro tiempo De estar chocholeando A todo el mundo Hermano Ay es que no ha vuelto Porque no han vuelto A darle serenata Que serenata Ni que serenata Estas alturas De la vida Hermano Como no hemos ido A visitarlo en el mes Como fue que no lo saludaron Él dice que no lo saludan Como no me saludan Que me importa Si me saludan O no me saludan Yo no dependo espiritualmente Del saludo Ni del pastor Yo dependo espiritualmente Del Señor Él es mi Dios Él es mi fortaleza Él es el que me sostiene No pasa nada Eso es madurez espiritual Ese cuento Hay que ponerles el chupo Y denles tetero Póngales la teta Chupe Yo no es tiempo Le damos tetero a los niños A los recién nacidos Se lo damos A eso lo chocholeamos Y un ratico no más Ni crean que lo vamos a chocholear Más tiempo Póngase fino Camine de una vez Párese Gane a otros Evangelice a otros Madure espiritualmente Ponga por obra la palabra A eso es que hemos sido llamados Estamos en apuros Pero no desesperados Que es estar en apuros Usted se siente en apuros Es una situación Que le cambió su estado de ánimo ¿Y aquí qué hago? No, no hagas nada Quédate tranquilo No te desesperes Tranquilo Que el Señor te dará la salida El Señor te abrirá las puertas Y cuando Él abre Nunca cierra No te preocupes Perseguidos Oiga esto Más no desamparados Que nos persigan todo lo que quieran Que nos persiga el diablo Que se levante a amenazarnos Seguramente algunos de los que estamos aquí Hemos vivido ataques del enemigo Que nos ha amenazado Con el ánimo que renunciemos Con el ánimo que seamos neutralizados Pero que siga amenazando Y que siga persiguiéndonos Que no estamos desamparados Con nosotros hay uno más grande Es el Rey de Reyes El que nos guardó El que nos bendice Y el que responde por nosotros Aleluya Quiero que traigan un niño Ven, tráeme la niña Ven mi reina Ven, ayúdame Una niña que me ayude Ven Ven tú Una niña Rápido ayúdeme Tráigame una niña Un niño Alguien Ven para acá Ven Sube acá conmigo ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo se llama? ¿Karen? Karen Ven para acá Ven, ven, ven Ven Karen Vamos a jugar aquí los dos ¿Qué es estar guardados? ¿Cómo ven a Karen? Karen Mírele la cara a Karen ¿Cómo ven a Karen solita? Está solita en la mitad De una jauría de lobos De leones ¿Cómo la ven? Vulnerable Sin quien la proteja Así está el hombre sin Dios Así está el hombre Que no tiene la protección divina Y es una presa fácil Pero cuando Dame la mano Y ahora ¿Cómo ven a Karen? ¿Cómo ven a Karen? Y cuando alguien le quiere hacer daño Entonces Quédate ahí detrás Karen ¿Qué se hizo Karen? ¿Dónde está Karen? Cuando vengan los dardos de fuego ¿A quién le van a impactar primero? Y a Karen no la va a tocar Eso es lo que él ha prometido Guardarnos Guardarnos del enemigo Y el enemigo sigue lanzando sus dardos Pero cuantas veces lo lance Se va a encontrar Con el dueño de esta iglesia Con el dueño de tu familia Con el dueño de tus hijos Porque él ha prometido Guardarnos ¡Aplausos! ¡Aplausos! El ataque del enemigo y nuestros miedos Y Él ha visto nuestro miedo Y ha visto nuestros temores Y ha visto que no podemos pelear Y nos ha tomado en sus brazos Y nos ha levantado Nos ha llevado de un lugar a otro Nosotros no nos hemos movido No hemos hecho nada Solo nos hemos dejado cargar por Él Vendrán momentos donde tú no puedas pelear Vendrán momentos donde puedas ir a la línea de batalla Y Él lo sabe Y es cuando nos toman nos en sus brazos Y nos dice No te preocupes Mírame como peleo por ti Mírame como te doy la victoria ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y por eso esta mañana Aquí estamos en victoria ¡Aplausos! Oh bendito Alguien vino atribulado esta mañana alguien vino preocupado esta mañana alguien vino perseguido tal vez alguien vino derribado y suena extraño pero derribados y yo pregunto esta mañana a los humanos cristianos cuantos hemos estado derribados alguna vez todos alguna vez hemos estado derribados todos en algún momento hemos sentido que ya no podemos más hemos sentido que fracasamos todos en algún momento hemos sentido que no hay nada más que hacer pero derribados pero nunca jamás destruidos jamás destruidos porque el que viene a robar y a matar y a destruir es el enemigo y mientras el Señor esté conmigo Él nos permitirá que nos destruya Él nos permitirá que nos mate Él nos bendecirá Él nos restaurará Él nos levantará cuantas veces hemos venido ante su presencia yo creo que es el tiempo que la iglesia tome una actitud diferente yo creo que es el tiempo de hablar diferente y si no preguntémosle de nuevo al apóstol quien puede decirlo claramente yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús literalmente las marcas del Señor Jesús algunos que no volvieron a la iglesia se fueron echándole la culpa al pastor a ese pastor se fueron echándole la culpa a los diáconos se fueron echándole la culpa a alguno de ellos que no volvió algunos le echan la culpa a la esposa la esposa falla o el esposo falla y ellos se van echándole la culpa al uno o al otro no, no, no mi vida espiritual no depende ni de mi esposa ni de mi esposo ni siquiera y esto es otro nivel el que yo le estoy hablando esta mañana mi vida espiritual depende únicamente de Dios quieres adorarlo adóralo tu vida espiritual depende de Dios depende de Él pase lo que pase tu vida espiritual depende de Dios tienes que estar agarrado de la mano del Señor cuando Pablo en sus viajes misioneros iba y tal vez se quitaba su ropa a la hora de cambiarse miraban su cuerpo y le decían hey, hey apóstol hermano Pablo que te pasó ahí y Pablo empieza a contar lo que le pasó ahí traigo en mi cuerpo literalmente las marcas del Señor y empieza a narrarlo cinco veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo 195 azotes literales y por ahí alguno anda llorando porque no lo han ido a visitar estos días por ahí alguno anda llorando que porque no lo han tenido en cuenta en el lugar que Él quiere que lo pongan por ahí alguno anda llorando porque el pastor no hace lo que usted quiere que hagan tengo en mi cuerpo las marcas del Señor 195 azotes tres veces las autoridades romanas me han golpeado con varas una vez me tiraron piedras en tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba ¿sabe dónde le tiraron piedras en Listra? lo ven predicando en la plaza pública porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y alguien de la multitud lo ve y dice ese es Saulo ese es el traidor hay que matarlo porque hay que matar al traidor ¿sabe qué hicieron? lo bajaron de la plataforma y lo arrastraron y se lo llevaron hasta el basurero a la salida del pueblo allá en Listra y allá lo cogieron y le dieron piedras lo taparon a piedra y lo dieron por muerto porque es un traidor ¿sabe qué hizo? ¿sabe qué hizo Pablo? se quedó ahí llorando diciéndole ay Señor mire como me han pagado mire Señor la sangre que tengo no, no, no se paró se sacudió y se limpió y por el mismo lugar que lo sacaron por ese mismo lugar otra vez entra ahora entra herido entra herido físicamente pero está fortalecido más espiritualmente y está predicando otra vez en la misma plaza pública eso es otro nivel espiritual eso es otro nivel espiritual para que analices cuál es tu nivel esta mañana en tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron he viajado mucho cuatro viajes misioneros y el quinto sin regreso en Roma porque lo mataron lo decapitaron después de tenerlo preso he cruzado ríos arriesgando mi vida he estado a punto de ser asaltado me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros en la ciudad y en el campo en el mar y entre los falsos hermanos de la iglesia ay desde ese tiempo existían los falsos hermanos de la iglesia levanten la mano los falsos hermanos de la iglesia aquí ay gracias a Dios no hay ni uno Narcés gracias al Señor aquí no tiene ni uno falso todos son verdaderos y los que estamos aquí debemos ser verdaderos debemos ser fieles a la presencia del Señor debemos servirle con el alma y el corazón he trabajado mucho he tenido dificultades muchas noches las he pasado sin dormir he sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío ay que declaración tan trascendente mi hermano que declaración tan poderosa pero no se está quejando está narrando está contando porque antes estaba diciendo que aunque estaba perseguido no estaba desamparado que aunque estaba tribulado no se sentía desamparado está contando todo lo que ha tenido que vivir para que tú tengas claro que las tribulaciones y las pruebas que nosotros pasemos nunca se compararán a lo que vivieron los hombres de Dios por eso la recomendación es a que nos portemos hermanos de manera diferente y aunque el enemigo nos quiera arrebatar la salvación y nos quiera quitar los dones que el Señor nos ha dado esta mañana yo tengo que decir que el diablo te podrá quitar las cosas materiales te podrá quitar tus posesiones tu salud pero nunca te podrá quitar la unción los dones los ministerios el Espíritu Santo que está en tu vida porque Él no lo dio eso no lo dio el Señor y lo que el Señor nos dio no nos lo puede quitar ¿cuál es la actitud del guerrero entonces? ¿cuál es la actitud de un verdadero guerrero? otra vez hermano Fivert ven y ayudas ¿tú pagaste servicio militar? bueno no importa vas a hacer lo que yo te digo de acuerdo al texto ¿sabes qué dice la palabra del Señor? para nosotros velar haz de cuenta que estás velando como un guerrero como un sentinela ¿cuál es la actitud? ¿cómo estás? ¿estás prestando guardia? ¿cómo te sientes? ¿cómo lo ves? ¿qué porte tiene? ¿está dormido? ¿cómo lo ven? yo debía haber sacado un negro de estos para esto hermano pues claro negro de cariño ¿no? velado el que está velando ¿cómo está? está atento está pendiente y ahora están firmes en la fe ponte firme ¿cómo es estar firme? ¿cómo estás? ¿cómo se ponen firmes? yo recuerdo cuando pagué servicio militar esa no me la creyeron párate firme ¿cómo está el que está firme? ¿cómo está? pecho los que tienen cola pues sacan cola sí ¿cómo se siente? ¿cómo se ve el que está firme? hay algunos en la iglesia que están firmes así están chuecos hermano siempre están chuecos uno quisiera como ponerlos firmes hermano pero nada ¿cuánto tiempo llevas ahí chueco? ¿cuánto tiempo hace que no te pones firme? ¿sabes por qué? entendemos que alguien está firme porque está dispuesto a servir hay gente que tiene años en la iglesia de bautizado y no sirven al Señor no sé qué pasa porque están ocupados en el trabajo porque no tienen condiciones espirituales pues hoy el Señor te dice levántate y ponte firme levántate y cambia de actitud y es tiempo es tiempo que tomes otra actitud es tiempo que le digas al Señor en qué te puedo servir Señor estás firmes esto mejora portaos varonilmente uy venga pa' acá oh que me iban a librar estoy hecho con este par de pastores aquí vea el Señor provee portate varonilmente uy que es eso de portarse varonilmente dígame como es como un varón como todo un varón como todo un hombre hoy tenemos un problema uno va por la calle ya no sabe si los muchachos son hombre o mujer hermano usted queda mirando y dice este que será hombre será mujer o que será poco de metrosexuales a un metro de ser homosexuales ahí están ahí están así se depilan las cejitas se pone la ropita apretada con verrosaditos calzoncillos rosados con perlitas corazoncitos portate varonilmente portate como un varón espiritual portate como un varón espiritual y las mujeres portense como varonas espirituales párense firmes díganle al pecado no y cuando yo estoy firme que para ver párense firme otra vez que pasa cuando están firmes hola pero es que está duro el negro ay señor se enterró mire 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 ay ay eso es lo que el enemigo tiene que sentir cuando el enemigo venga a movernos tiene que estrellarse con nosotros porque nos va a encontrar firmes y estamos firmes parados en la roca lo que nosotros estamos es parados en la roca y cuando yo estoy parado en la roca ni el diablo mismo me puede mover ni el diablo mismo me puede dañar párate firme esta mañana si no te has parado firme hoy es el día que empieces a pararte firme y esforzaos velad estas firmes en la fe portate varonilmente y esfuérzate esa es la palabra de Dios esta mañana con ánimo con una actitud realmente diferente en el listado de los que no van al cielo los primeros que aparecen son los cobardes sabe porque mucha gente se va a perder por cobardes porque no renunciaron al pecado porque Dios les dio la oportunidad mil y mil veces de entregarle la vida de arrepentirse ni bautizarse y no renunciaron porque les importó más la vida del mundo les importó más el pecado y los vicios que los están matando que la misma presencia de Dios y fueron cobardes a la hora de renunciar al pecado entonces los primeros que aparecerán en el infierno serán los cobardes los miedosos los que son temerosos esa es la condición del cobarde es pusilánime es antemorizado es achantado es amilanado dice el término que es gallina cuando un hombre cuando yo cuando estábamos muchachos y lo invitaban a pelear a uno y uno no peleaba decían tan gallina que no haya ni una gallina en la iglesia hermano en la iglesia no es lugar para gallinas en la iglesia es lugar para águilas hermano águilas que levantan las alas águilas que vuelan en medio de la tormenta en medio del problema en medio de la dificultad alas de águila aleluya aleluya haz que el enemigo se lamente de sus ataques contra ti el que tiene que lamentarse es el diablo no nosotros cuando te venga una prueba una tribulación una tentación hermano haz que el enemigo se lamente haz que el enemigo diga ay no lo pude tumbar no lo pude quitar no le pude quitar el ministerio no lo pude sacar de allá no pude quitarle lo que tenía y si no pregúntenle al varón Job viene el diablo y se le presenta al Señor y le dice ah ahí está Job permítame y verá es que usted lo tiene cercado usted lo ha bendecido y lo ha guardado pero permítame quítele lo que tiene quítele las cosas materiales y verá que de una vez te maldice y se olvida de ti y dice el Señor vaya quítele lo material pero no toque su vida y viene el diablo a hacer lo que más le gusta a robar a matar a destruir y vino y le quitó todo le quitó los camellos las ovejas le quitó hasta sus hijos las propiedades que tenían y venía un siervo tras otro a decirle a Job Job mira pasó esto pasó lo otro lo último es que tus hijos se murieron todos y sabe que hizo Job dijo Job bendito el nombre del Señor desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré allá Jehová Dios dio Jehová quitó bendito el nombre del Señor que hace el diablo yo me imagino al diablo miren el diablo quien se está lamentando Job o el diablo el diablo está lamentándose y viene otra vez donde el Señor y le dice a Señor pues piel por piel el hombre dará lo que sea por su propia vida tóquenle la piel tóquenle el cuerpo para que vea como te maldice y como blasfema contra ti y el Señor le dice vaya tóquenle la piel tóquenle el cuerpo pero no lo matas porque esa alma es mía sale el diablo hermano y viene y le pone una sarna maligna desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza hermano y Job se rascaba como un tiesto no tiene nada está lleno de sarna y viene la mujer que yo no sé porque no se murió allá en la casa con los hijos pero era la primera que tenía que haberse muerto hermano estaba reservada y viene y le dice todavía retienes tu integridad la mujer la esposa la que tenía que estar curándole la tenía que estar soplándolo la que tenía que estar dándole ánimo y viene y le dice todavía retienes tu integridad maldice a dios y muérete sabe que le dice Job se puso a llorar Job no como un varón le dice Job como las mujeres fatuas y necias del pueblo has hablado recibiremos del señor solamente lo bueno y no recibiremos lo malo no no es así bendito sea el nombre del señor yo sé que mi redentor vive aún desecha esta mi piel yo sé que él me levantará aunque yo me muera él me va a levantar yo lo voy a ver pase lo que pase alaba alaba al señor adóralo adóralo eso es fidelidad eso es madurez alguien que lo aplauda más fuerte alguien que adore al señor que se lamente el diablo esta mañana que se lamente el diablo usted le ve la cara al diablo como lo ve ahora ay no lo pude dañar no lo pude hacer blasfemar no lo pude neutralizar no lo pude dañar cuantos ataques habrá traído el enemigo contra nosotros cuantos ataques estará planeando ahora mismo ni me importa cuantos ataques planeé y cuantos despropósitos tenga contra mí lo que a mí me importa es que alrededor mío está la gloria de Dios es que su presencia está con nosotros haz que el diablo se lamente de los ataques contra ti tú no te lamentes más deja de andar lamentándote deja de andar llorando deja de andar dándole ay pobrecita la hermana fulana tiene un problema está pasando por una tribulación pobrecita la hermana está pasando por una tormenta no le digas pobrecita dile esa tormenta se ha levantado para que Dios muestre su gloria en medio de esa tormenta como quieres ver la gloria de Dios si no es en medio de las pruebas como quieres ver la gloria de Dios si no es en medio de los problemas cuando vienen los problemas cuando vienen las tormentas la gente se esconde los animales se esconden porque le tienen miedo a la tormenta pero cuando vengan las tormentas párate como un varón como una varona y dile a la tormenta ahora te voy a esperar aquí de frente la tormenta que sea porque yo tengo una tormenta más grande que tú tormenta yo voy a ser tu tormenta voy a ser una tormenta de fe una tormenta de poder una tormenta de visión dile a la tormenta yo soy tu tormenta soy yo tu tormenta no eres tú la que me va a dañar a mí soy yo el que te voy a destruir yo soy yo el que te voy a enfrentar en el nombre de Jesús por eso razón tiene la palabra cuando dice que el reino de los cielos se hace fuerte y que sufre violencia y que los violentos lo arrebatan quienes son los violentos aquí no hay lugar para los cobardes los violentos son implacables enérgicos feroces impetuosos vehementes fuertes impulsivos arrebatados bruscos duros eso es lo que somos nosotros esta es una iglesia violenta espiritualmente esta es una iglesia dispuesta a enfrentarse a lo que sea y nada ni nadie ha podido detener el paso agigantado de esta iglesia a lo largo de 80 años en Colombia ni el mismo diablo ha podido detenerla aquí en el Putumayo hay una iglesia llena de la gloria de Dios que camina paso a paso en victoria cuantos vinieron en victoria que alguien levante la voz alguien que vino en victoria que alguien de un grito de victoria aleluya que lo escuchen los demonios que están en los aires que esta es una iglesia que está en victoria esta es una iglesia que tiene poder esta es una iglesia que tiene la unción que tiene la gloria de Dios vamos adóralo 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 yo siento la victoria yo siento una poderosa unción yo siento que hay nuevas fuerzas yo siento que hay poder esta mañana yo siento que alguien está recibiendo unción alguien está recibiendo poder alguien que vino debilitado alguien que vino pasando por un momento difícil está siendo lleno de la gloria de Dios aleluya aleluya vamos a terminar aquí gritando vamos a gritar aquí todos vamos a mirar a la pantalla y vamos a terminar gritando y cuando termines gritando yo voy a invitar a todos que se vengan a este altar no vengasen ya de pie aquí un momento de pie para que haya espacio vamos a terminar aquí esta fiesta en esta mañana con una con una gran declaración de victoria no se arrodille venga de pie porque no no alcanzamos unos varones que nos corran las sillas ay, ay, ay yo estoy sintiendo la gloria yo estoy sintiendo el poder que se oiga el piano ayúdame hermano Fiver ay, ay, ay se siente yo siento yo estoy sintiendo algo ay, ay yo estoy sintiendo algo especial yo estoy sintiendo una unción yo estoy sintiendo una unción yo estoy sintiendo una unción corran las sillas por favor ayúdenme unos varones corran corran las sillas oiga, oiga las lenguas oiga las lenguas oiga las lenguas oiga el Espíritu oiga las lenguas ay, ay yo estoy oyendo oyendo el Espíritu Santo aquí moviéndose aleluya esta es una mañana de victoria esta es una mañana de poder esta es una mañana de gloria diga el débil fuerte soy el Señor es el que te da fuerzas para la pelea corran corran más las sillas yo quiero que todos vengan todo el que quiera venir ay hay poder hay unción hay bendición yo estoy sintiendo unción vengan más vengan abrase en paso porque vamos a tener unas declaraciones de victoria en este ahora en este altar vamos a declarar poder vamos a declarar victoria vamos a declarar la gloria de Dios y si el enemigo te está atacando va a tener que huir en el nombre de Jesús si el diablo quiere destruir tu matrimonio va a tener que irse va a tener que huir en el nombre de Jesús ya míreme en un momento por favor míreme en un momento yo quiero que todos miremos la pantalla un momento un momento aquí todos los que están aquí en el altar alguien que venga alguien que no haya hablado en otras lenguas que venga yo lo quiero ver aquí adelante alguien que no haya tenido la experiencia de hablar en otras lenguas venga porque esta mañana el Señor te va a hacer hablar en otras lenguas en el nombre de Jesús te lo declaro si lo puedes creer ven oh oh que unción mire mire lo que dice la Biblia esta es la declaración del hombre de Dios esta es la declaración de Pablo mire lo que dice quien nos separará del amor de Cristo se como si se parara en la arena del circo romano y empieza a llamar los oponentes y empieza a decirle a los oponentes quien me va a separar del amor de Cristo tu tribulación tu persecución tu angustia tu hambre tu desnudez tu peligro tu espada quien me va a separar quien me podrá separar yo quiero que lo diga conmigo aquí aquí un momento vamos a gritarlo todos lo que dice la Biblia todos lo vamos a gritar con convicción y la gloria de Dios descenderá en este lugar grítelo conmigo fuerte quien nos separará del amor de Cristo diga ni la muerte todos ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús Señor nuestro nada ni nadie nada nos va a separar adora 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 aquí está la gloria aquí está el que pelea por ti aquí está el que pelea lo que tú no puedes pelear él pelea cuando tú no puedes pelear él pelea por ti él te da fuerza para la pelea llénanos llénanos de tu gloria hay un grito de victoria hay un grito de victoria él te restaura él te perdona él te reanima aleluya yo quiero que hagamos algo más vamos a dar unos gritos de victoria Mano Fiber me va a ayudar esta es una mañana de victoria de batalla espiritual vamos a dar unos gritos de victoria unos gritos de victoria usted va a decir conmigo cuando yo cuento a tres hay victoria en el nombre de Jesús todos a una sola voz uno dos y tres dígalo fuerte hay victoria en el nombre de Jesús otra vez otra vez diga conmigo hay victoria en el nombre de Jesús aleluya esta es la victoria esta es la victoria el Señor es varón de guerra esta es la victoria hable lenguas en el nombre de Jesús hable lenguas en el nombre de Jesús adora adora con libertad aplaude glorifica aquí está su gloria aquí está su espíritu no importa que ha pasado sigue sigue oh llénalo Señor llénale de tu gloria bendigo tu vida esta mañana bendigo tu hogar tu matrimonio bendigo tu familia tus hijos tu trabajo hay bendición para ti para ti para ti ¡Esta está acabada!